El concejal Emiliano Vargas Aynase presentó un proyecto para que San Miguel de Tucumán cuente con su propio crematorio para mascotas y animales callejeros. San Miguel de Tucumán, aparte de ser una ciudad que está llena de edificios, en donde muchas veces la mascota pasa a ser un miembro más de la familia. Muchas veces sucede que no tienen a dónde enterrarla, a dónde dejar ese cariño, ese afecto, porque no hay un cementerio de mascotas. Y hemos propuesto la creación de un crematorio, en el cual el crematorio sería un crematorio móvil en el sentido de que la persona, cuando sufre la pérdida de la mascota, llama por teléfono al crematorio, el crematorio se dirige hacia el domicilio, hacia el departamento, retira la mascota, es cremada y con posterioridad se le entrega en una urna con la posibilidad de agregarle la foto y el nombre de aquel miembro de la familia que ha sido la pérdida para poder tener ese afecto, ese cariño dentro del hogar, para que se lo siga recordando. Tiene que estar a 6 kilómetros de la parte urbana, en un lugar en donde no tenga cercanía, contacto, y también el respeto a lo que tiene que ver el sistema del crematorio para que genere el menor daño ambiental posible, es decir, intentando no generar daño ambiental, está previsto en la ordenanza cuáles son aquellos crematorios que se pueden utilizar, de qué manera, de qué mecánica, que muchas veces o terminan en una veterinaria en una bolsa de patógenos o es enterrado en el fondo de una casa. Y eso muchas veces también genera un daño ambiental porque a veces al enterrarlo se filtra por las napas que son donde hay líquido, agua y bueno, genera ahí una contaminación.